Historias reales, cositas que hay que contar, siempre y cuando sepas hacer las cosas bien Y nosotros seguimos con Mucho guille, mucho flow vacilando, con las menores que ando Son historias que no pasan y las tengo que contar, no me juques Que se puede pasar, la conocí en una conversación super extensa Tanto que hablame, pero a veces uno no piensa Que por tan chula y bonita que sea la arena, si te envuelve Pueden terminar en un problema y no es el caso Uno dice, yo me caso de tan solida que está ya acá, uno dando bandazos Si se da, le digo toda la verdad, dejo de meter fe que le hablo con sinceridad Le doy pompa ya, pa' Jimmy y la universidad Tanto que hablamos y todavía no me se le da Le pregunto, viene tensión al asunto Cuando me dijo que era menor, me entró un susto Clásico, que en esto no cunde el pánico Hay que ser flexible y no es que yo sea un sátiro Pero la llevo conociendo casi un mes Y tiene más malicia que la fucking vejez Hay que ver como todo esto funciona Porque me tiene galeado, hasta por Facebook me menciona Que cuando la veo, que cuando vamos pa'l jangueo Por el centro de la isla, los domingos de paseo Se motiva, grita y se sale por la ventana Los tenis embajados salimos de cueva ventana Y no podía faltar la llamada de la hermana Que piche, que ya mismo quemamos la mano Que el hotel viento, contigo no me concentro Me soba por el mundo y me cambia el acento El humo azota, me doy el disco, huele la boca A mí la metemos a ser por el expreso en el Toyota Tú, haces que me envuelva cuando estoy contigo Yo, te llevo al infinito porque no hay destino Voy, a estacionarme, a ver la playa al final del camino Solitos prometo que yo te daré Shory elegante, que me llama la atención Y apenas en ley la estoy conociendo Y me quema, tira pa'lante Se motiva conmigo y se pega Llama pa' que me la lleve y me tienta Este paseo sigue, hasta que salgan las estrellas La madre que me diga que esta chica no es bella Saco la botella y brindemos por ella Una amanecí al mes, con ella no hace mella Ella está en mi zona, con tres palos no razonas Y si no le doy como quiere, se encabruja activa Eso la convierte en una diva Me pide que me quede abajo y hace una arriba Hay que ver, yo la cualifico una mujer De que hoy sí o sí nos vamos a amanecerle en la playa Prendamos una fogata, los monchis de las ches Pa' matar a las que me matan No llegaste, va a tu casa, después tu maite mata Y con tu pay, ya te cortaste las patas Pero vale la pena revolcarnos en la arena Al lado de la fogata, bajo la luna llena No me importa el cariño, lo que opines, lo que digan Como actúan cuando nos ven, también como nos miran No me importa nadie No significa que este loco es que me transfiero a otro mundo Cuando me pego y te toco Tú, haces que me envuelva cuando estoy contigo Yo hoy, te llevo al infinito porque no hay destino Voy, a estacionarme, a ver la playa al final del camino Solitos, prometo que yo te daré Llore elegante, que me llama la atención Y apenas en ley la estoy conociendo Y me quema Tira pa'lante Se motiva conmigo y se pega Llama pa' que me la lleve Y me tienta Estos son cosas que pasan Amilcar y Tlatanchi pa' Pa' largo Estamos online, pasándola bien Con el combo papi y yo Mucho sol, mucha playa Paseando por la isla y pronto Por el mundo pa' Tlatanchi no no No, 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 no